Hoy en Swift Beta vamos a aprender a crear otro tipo de test. Hasta ahora hemos visto los test unitarios, test de integración y test de snapshot. Y hoy toca hablar sobre los UI test. ¿Te acuerdas de la pirámide sobre testing que te comentaba hace unos vídeos? Dentro de esa pirámide vamos a colocar los UI test en la parte de arriba del todo. Aquí arriba encontramos los end to end, los test de extremo a extremo. La ventaja de estos test es que probamos nuestra app interactuando con nuestra UI, grabando todos los pasos para luego poderlos lanzar en nuestros test automatizados. ¿Cómo? No te preocupes que va a quedar muy claro. La ventaja de los UI test es testear flujos de nuestra app. Por ejemplo, el login, registro, entrar a nuestra aplicación y luego navegar para ver si la lógica se comporta tal y como esperamos, etc. En el vídeo de hoy vamos a crear dos UI test. Uno para crear una nota y ver que se ha creado correctamente. Y otro test para borrar la nota que acabamos de crear. En este caso usaremos la base de datos de la aplicación, pero es recomendable usar lo que hemos visto hasta ahora de inyectar una base de datos en memoria cuando trabajemos con los test. Si no sabes de lo que te hablo, mírate la serie sobre testing porque lo hemos explicado mucho y lo hemos practicado. En este vídeo vamos a usar directamente el simulador. Y a medida que nosotros interactuemos con nuestra aplicación en el simulador, verás que van apareciendo instrucciones dentro de nuestro test. Se van creando automáticamente. Estamos grabando todos los pasos que queremos seguir al ejecutar nuestro test. Es una manera nueva que no hemos visto hasta ahora de crear un test. Nosotros levantamos el simulador, entramos a nuestra aplicación y a partir de ahí se empiezan a guardar todos esos movimientos e interacciones que hay con nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque estos movimientos se van guardando para que luego, al pasar nuestros test automatizados, se repita exactamente el mismo proceso. Estos test de UI o UI test son test costosos en el sentido de que son más lentos que los test unitarios o test de integración. Por eso están arriba del todo de la pirámide del testing. En este caso deberíamos tener una menor suite de test de este tipo en nuestra app. Cuando ejecutemos el test puedes pensar que va relativamente rápido, pero al final en tu suite de test acabarás teniendo miles de test. Y te interesa que los UI test sean pocos pero que cubran un buen scope de tu aplicación. Estos tipos de test donde es necesario el simulador pueden aumentar los costes en tu CI, en tu Continuous Integration, si no los optimizas lo suficiente. Vamos a empezar y vamos a crear nuestro primer UI test. Lo primero de todo es ir a nuestro listado de ficheros y ver nuestro target de testing. Nos vamos al listado de ficheros y nos quedamos en nuestro target de testing. Si te acuerdas, en el último vídeo creábamos esta separación, esta organización de carpetas entre Unit Test, Integration Test y Snapshot Test. En este caso es importante entender que para crear los UI test necesitamos crear otro target diferente. Si te acuerdas, aquí teníamos el target de testing y aquí teníamos el target de nuestra aplicación. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es crear un target nuevo. Esto lo vimos también al inicio de la serie cuando creamos nuestro target de testing, que había dos maneras de crear, que utilizamos una de ellas. Ahora vamos a necesitar la otra, vamos a crear otro bundle. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo creamos la otra carpeta? Muy sencillo, nos vamos aquí a Xcode, aquí arriba, al menú, le damos a File, New y le damos a Target. Aquí en el buscador buscamos Test y seleccionamos UI Testing Bundle. Al inicio de la serie de vídeos de testing, creamos un bundle siguiendo este paso, el de Unit Testing Bundle. Pero en esta ocasión vamos a escoger el de UI Testing Bundle. Le damos a Next. Al seleccionar este nuevo target, nos aparece la opción de añadir un nombre, dejamos el que nos recomienda Xcode, que es Notas UI Test, y le damos al button de Finish. Sobre todo, fíjate que en Project este Notas y en Target to be Tested sea Notas también. Y le damos a Finish. Al darle a Finish, se crea la carpeta nueva que podemos aquí ver en el listado de ficheros. Dentro de esta carpeta vemos que hay dos ficheros. Entramos en Notas UI Test, en esta opción de aquí. Dentro de este fichero vemos que el código que nos resulta familiar, los métodos de SetupWithError y TeardownWithError, ya los vimos en anteriores vídeos. Y también aparece el TestExample y el del Performance. Vamos a borrar todos los métodos menos el del TestExample. Vamos a borrar este de aquí. Y vamos a borrar estos dos de aquí arriba. Fíjate que dentro de TestExample tenemos una clase que no habíamos visto hasta ahora. Esta clase nos sirve para manipular nuestra aplicación. Y en este caso, esta instrucción de Launch nos sirve para que se abra. Vamos a ejecutar este Test para entender mejor qué ocurre. Pero, ¿dónde está el Button que aparecía en los otros Test? Es decir, aquí, en los anteriores Test de Unit Test Integration Test, nos aparecía aquí un Button donde podíamos clicar y se ejecutaba todo lo que había dentro del Test. Si no aparece, no te preocupes. Nos vamos aquí arriba del todo, donde seleccionamos el simulador, pues vamos a seleccionar donde pone Notas. Aquí vamos a crear un nuevo esquema. Vamos a crear el esquema de Notas UITest. Si le damos aquí a New Schema, fíjate que si le damos a Target, podemos seleccionar Notas UITest. Y el nombre también cambia. Si le damos a OK, ahora podemos seleccionar la aplicación principal y también el Target de UITest. Seleccionamos el Target de UITest. Una vez hemos creado este nuevo esquema, lo que vamos a hacer es pulsar Command-U. Pulsamos Command-U. Y vamos a lanzar todos los Test. Fíjate que se están ejecutando nuestros Test. Una vez hemos acabado, nos vamos aquí y vemos que pone Test Completed. Nos vamos aquí también al listado de todos los Test que hemos ejecutado. Y fíjate que en este caso, al pulsar Command-U, lo que se ha ejecutado han sido solo los Test del Target de Notas UITest. Es decir, los de este fichero y los de este fichero. Por lo tanto, no se han ejecutado ningún otro Test fuera de este Target. Si nos vamos al listado de Test que se han ejecutado, vemos que todos han pasado correctamente. El Test Example, que es el que tenemos aquí, ha funcionado. Si te fijas, nosotros hemos lanzado el simulador y han pasado ciertas cosas. Como por ejemplo, ha cambiado la orientación de la pantalla. Hemos visto que se abría nuestra aplicación, etc. En este caso, ha ejecutado los Test de UI que tenemos creados. Vamos a borrar este que tenemos aquí, ya que no lo vamos a utilizar. El de Notas UITest Launch Test. Y le damos a Delete. Move to Trash. Nos vamos a quedar solo con este por simplicidad. Y vamos a entender cómo empezar a crear nuestro primer UITest. Lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestro primer UITest. Pero, ¿qué Test vamos a crear? Una parte fundamental de nuestra aplicación es que un user navegue a Create Note View. Y pueda crear desde esa vista una nueva nota. Y al volver, que aparezca esa nueva nota en el listado. Y que si un user la toca, la selecciona, la tapea, pueda navegar al detalle de esa nota recién creada. Pues vamos a crear este Test. Una vez tenemos esto claro, vamos a grabar nuestro primer UITest. Vamos a borrar el contenido de TestExample. Todo esto de aquí. Lo borramos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a levantar un poco esta ventana. Vamos a pulsar a este button de aquí en rojo. Y en este caso, no está funcionando como debería. Voy a cerrar Xcode y lo voy a volver a abrir. Y fíjate que ahora el button que aparece para grabar nuestro test, aparece en un rojo más vivo. Como que se puede seleccionar. No sé por qué aparece este error en Xcode al crear un nuevo test de UI. Y fíjate que ahora podríamos lanzarlo de la manera como hemos visto con los test unitarios y los test de integración. Pues vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es pulsar el button este de grabar. Y nos aparece este error. Ok. Nos vamos aquí arriba. Vamos a Edit Scheme. Vamos a Run. Y vamos a seleccionar aquí en la sección Run, en Executable, vamos a seleccionar Notas App. Perfecto. Le damos a Close. Y vamos a ver si ahora desaparece el error. Perfecto. Pues vamos a dar el button para grabar. Para empezar a grabar nuestro test como queremos que se comporte. Lo primero que vamos a hacer es ir a crear nota. Fíjate que aquí ha aparecido una instrucción. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, un título de AprendeSwift y SwiftUI. Y como texto vamos a poner Suscríbete a SwiftBeta. Y le damos a Crear nota. Fíjate que aquí se ha creado nuestra nueva nota. Vamos a parar de grabar en nuestro simulador. Le damos aquí al Stop. Y fíjate que en nuestro test aparecen ciertas acciones. Es posible que tú tengas el mismo resultado o tengas un poco de variación. Es decir, quizás has hecho algo distinto. Y este test ha escrito otra instrucción completamente diferente. No te preocupes. Tú puedes escribir lo que estás viendo en pantalla para tenerlo exactamente como yo. Pero fíjate que las instrucciones son claras. Hemos pulsado el button de Crear nota. Fíjate que aquí pone Tab Crear nota. Lo siguiente que hemos hecho es que aparece la vista de Crear nota. Y hacemos Tab en el Text Fill de título. Justo esta parte de aquí. Y luego en el texto. Hacemos un Tab en el texto. Y finalmente damos al button de Crear nota. Hay una cosa muy importante que se ha dejado el test. Es que aquí tenemos que poner a .launch. Esta opción de aquí. Y una vez hemos hecho esto, podemos pasar nuestro test. Le vamos a dar al Play y vamos a ver cómo el simulador replica el mismo comportamiento que hemos grabado nosotros. Fíjate. Se va a crear nota. Pero ¿qué ocurre? No está insertando ningún valor. Y nos ha metido aquí un campo, una nota totalmente vacía. Vamos a arreglarlo. Nosotros queremos que cuando abra esta vista, se grabe también un texto que se añada en el título y en el texto. Para que cuando se dé a guardar y le demos hacia atrás, aparezca aquí la nota creada. Vamos a especificarlo. Lo que vamos a hacer es que cuando hacemos Tab en el Text Fill del título, es decir, justo aquí, vamos a escribir un texto y vamos a utilizar el Collection View Query. Vamos a hacer exactamente lo mismo del campo Título. Y aquí podemos poner Type Text. ¿Qué texto queremos poner? Pues, por ejemplo, queremos poner el texto de Suscríbete a Swift Beta. ¿Vale? Y ahora veremos que al ejecutar el test, este texto se escribirá automáticamente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para el del texto. Fíjate que aquí tenemos dos opciones repetidas. Esta la podemos eliminar. Y aquí pegamos este texto de aquí. Y en lugar de que vaya el título, podemos poner aquí texto. O incluso podemos simplificarlo mucho. De hecho, podemos coger este texto TextView. Que si te fijas, esta línea de aquí es exactamente la misma a esta línea de aquí. Pero lo estamos asignando a esta constante. Podemos hacer esto. Y en este caso vamos a cambiar también este texto. Vamos a poner uno más largo. Perfecto. Y lo siguiente ya es pulsar el batón de crear la nota. Que cuando pulsemos el batón de crear la nota, se desmiseará la vista y se mostrará esta nueva nota creada en el listado de notas. Vamos a ejecutar nuestro test. Le damos aquí otra vez al Play. Y vas a ver que ahora los campos de nuestro formulario sí que se rellenan. Esperamos a que cargue el simulador. Bueno, en realidad no lo estaba mostrando. Y sí que lo ha hecho. Mira. Vamos a borrar la nota que acaba de crear. Solo para que sea más fácil de identificarlo. Y vamos a lanzar el texto otra vez. Mostramos el simulador rápidamente. Fíjate que aparece ahora crear nota. Y aquí en el formulario se rellena el texto. Y ya se pulsará el batón de crear nota. Y al volver hacia atrás, la nota es correctamente creada. Es esta de aquí. El test pasa correctamente. Aquí nosotros podríamos mejorar mucho nuestro test. Esto es un simple ejemplo a modo introductorio. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Pues podríamos trabajar con identificadores en lugar de valores concretos como estos de aquí. Ya que es muy fácil romper este test. Fíjate que por ejemplo en nuestros text fields estamos utilizando la string a partir del valor de los prom que hemos metido en la vista. Fíjate. Este título y este texto. Si nos vamos nosotros a create note view. Es este texto de aquí. Cualquier cambio que hagamos aquí puede hacer romper nuestro test de UI. Lo mejor es usar identificadores para no tener estos problemas. Y también puede que estés pensando ¿qué ocurre si tengo la app en varios idiomas? Pues con los identificadores también lo solucionarías. Volvemos a nuestro test. Vamos a crear dos identificadores para estos dos text fields. Nos vamos a la vista de create note view. Y justo debajo de cada uno de ellos usamos el view modifier, accessibility identifier. Volvemos a la vista. Vamos a bajar un poquito esto. Y justo debajo de cada text field vamos a añadir el view modifier, accessibility identifier. Este de aquí. Vamos a poner un identificador. En este caso vamos a poner un identificador que sea claro de entender. Create note guión bajo title guión bajo identifier. Y justo debajo del text field del texto vamos a añadir otro que ponga create note en lugar de title vamos a poner text. Ahora sería tan fácil como actualizar nuestro test. Nos vamos aquí a notas UI test para que use los identificadores que acabamos de crear en nuestra vista create note view. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones y justo debajo de a .collection views lo que vamos a hacer es recoger el title text view. ¿Cómo lo vamos a recoger? Vamos a poner el collection views query que tenemos aquí. Ponemos .textviews.matching con un identificador. En este caso queremos coger el identificador create note title identifier. De esta manera. Y una vez tenemos este title text view vamos a sustituir esta línea de aquí porque ya tenemos el elemento que vamos a tapear, que vamos a pulsar. Y esto también lo podemos simplificar. Podemos hacer lo que hemos hecho antes con el text. Cuando tengamos el text view que queremos actualizar le indicamos que queremos escribir este texto. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el campo de texto. En lugar de coger directamente el prompt lo que vamos a hacer es eliminar esta parte. Vamos a utilizar el método para escoger un identificador. Y una vez ya lo tenemos todo lo demás es exactamente igual. Mucho más limpio la verdad. Ya que ahora dependemos de un identificador que da igual el idioma y da igual el prompt. Importante destacar que si el identificador no existe tu test no pasará. Por eso es importante añadir el identificador correcto. Pues con esto acabamos de crear nuestro primer UI test. Vamos a darle al play y vamos a ver que efectivamente funciona con los identificadores. Vamos a mostrar otra vez la pantalla. Perfecto. Y aquí tenemos nuestra nota creada. Justo aquí abajo. Ha funcionado perfectamente. Como te decía acabamos de crear nuestro primer UI test. Ahora podríamos jugar y crear otro test que añadiría por ejemplo dos notas a nuestra base de datos. Y es lo que vamos a hacer. Primero vamos a renombrar nuestro test de testExample a testCreateNode. Es decir, vamos a cambiar la firma de nuestra función. TestCreateNode. Y ahora lo que te indicaba. Vamos a crear nuestro test para que añada dos notas. Primero vamos a crear el test. Lo vamos a llamar testCreateTwoNotes. Es decir, vamos aquí. Y vamos a añadir el mismo contenido que teníamos en nuestro test de CreateNode. Perfecto. A continuación vamos a añadir las siguientes líneas para simular que creamos más notas. Es decir, primero vamos a lanzar la aplicación. Vamos a crear una nota. Y aquí a continuación pues vamos a crear otra nota. Lo que voy a hacer es copiar por ejemplo esta parte para que simule que volvemos a pulsar el button de crear una nota. Y lo siguiente que voy a hacer es copiar esta parte. Voy a coger esta parte de aquí y la voy a pegar. Voy a poner aquí un pequeño comentario para que se entienda. Creamos segunda nota. Y aquí vamos a poner, creamos primera nota. Justo aquí debajo vamos a poner, para diferenciar el texto, vamos a poner suscríbete, suscríbete 222. Y también 2222 aprende a crear aplicaciones para que se vea fácilmente. Fíjate que tenemos un error. Vamos a poner aquí title textview2, texto textview2 y aquí también. Esto lo ideal sería añadir mejores nombres. Por simplicidad lo estamos haciendo así. Y vamos a pasar nuestro test. Le damos aquí al play. Vamos a coger el simulador para mostrarlo. Y vamos a ver qué ocurre. Fíjate que automáticamente yo no estoy haciendo absolutamente nada. Hemos cerrado y estamos escribiendo otra vez ahora la segunda nota. Fíjate, con 222 le damos a cerrar y se cierra la aplicación. Test exit. Ha funcionado perfectamente. Si nosotros abrimos la aplicación, vamos a abrirla. Las notas se han creado correctamente. La primera y luego la segunda que tenía los campos con 222. Estos de aquí. Una vez hemos creado este test, que está bastante chulo. Vamos a crear un test que nos borre la primera nota insertada. Lo que voy a hacer es copiar este test que acabamos de crear y nos vamos aquí abajo. Vamos a pegarlo. Vamos a cambiar el nombre y lo vamos a llamar test remove note. Test remove note. Este test que va a hacer va a crear una serie de notas. Va a crear dos notas. Que en realidad esto lo podemos eliminar porque ya tenemos una nota creada. Y lo que vamos a hacer es eliminar la primera nota. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues accediendo a la información que nos aparece aquí. Es decir, nosotros queremos escoger la primera nota. Pues creamos esta constante accediendo al collection views query. Que es el listado en SwiftUI donde se están mostrando todas las notas. Y de todas las celdas que hay, vamos a coger la cero. Cuando tenemos la primera nota, ¿qué hacemos? Hacemos un tap. ¿Para qué? Para navegar a esa nota. Y más tarde lo que hacemos es pulsamos el button de eliminar. De todos los buttons cogemos el que tiene el texto de eliminar nota. Aquí lo ideal sería crear un identificador como hemos visto hace unos minutos. Para que no sea tan frágil. Y en este button lo que hacemos es tapearlo. Fíjate que todo esto lo puedes encontrar. Toda esta información está en la documentación. Si no sabes cómo conseguirla, entra en el canal de Discord y yo te ayudaré. Porque quizás te estás preguntando, oye, ¿y cómo sé yo todos estos métodos que hay? Pues si entras a la documentación de Apple, puedes encontrar ahí muchísima información. Y también sabes cómo puedes aprenderla grabando desde el simulador. Tal y como hemos hecho al inicio de nuestro primer test de UI. Donde iban apareciendo un montón de instrucciones. Pero bueno, esto es un consejo. Si ahora nosotros le damos aquí al play. Bueno, primero de todo vamos a ver cuál es la primera nota. Fíjate, esta es la primera nota. La de suscríbete al canal para aprender Swift y SwiftUI. Si nosotros ahora ejecutamos el test, lo que va a hacer va a ser añadir una nueva nota. Y al volver atrás lo que va a hacer es pulsar la primera nota de nuestro listado. Y simulará que pulsa el eliminar nota. Bueno, no lo simulará. Lo pulsará para borrarla. Vamos a probarlo. Le damos aquí al play. Mostramos el simulador. Y ahora automágicamente se va a crear una nota. Como hemos especificado en nuestro test. Se crea correctamente. Y ahora fíjate, hemos ido a la primera nota y se ha borrado. Ya no aparece. Tú aquí por ejemplo podrías crear el flujo que quisieras. Si tú tienes una aplicación que quieres testear siempre que salgas a producción algo crítico. Como un login, registro de usuarios, etc. Podrías crear una serie de instrucciones que automáticamente se simulan en el simulador. Hoy hemos aprendido a cómo crear UI test usando Xcode. Estos test nos permiten grabar comportamientos de nuestra aplicación que ocurren dentro del simulador. Para luego poder lanzar exactamente las mismas instrucciones. También hemos aprendido a cómo interactuar añadiendo nuestros propios identificadores para hacer más robustos nuestros test. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de SwiftBeta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.